Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Pero te me desatareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones en un humor extraño Pongada en una llena de verduras Pero tu y yo de todo el mar Te ganas lo que no te vuedas Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Te pones, te pones y no entiendes Tengo que confesar que a veces no se caiga, la mente te faltará No te pierdes, si vienes, si bajas, si subes, si bajas, si no estás seguro, pides cómo te sientes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dale con cada risa y confesarte ahora, un campeón que viene de�ia, chama. Dale. Abresiando. No te pierdes, no se me parece. Pero es por la casualidad No me vengo a votar Con tus ojos y nada de bocas Solo tenerte serla Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero, dale, no me estás No se importa, no cambiate nada Yo te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás Yo te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás No te quiero, dale, no me estás Yo te quiero, dale, no me estás No 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 te quiero, dale, no me estás Aunque no estés seguro de lo que siente, lo que sientes conmigo Aunque no estés seguro de lo que siente, lo que sientes conmigo Lo que sientes conmigo Solo te necesito, siento que vuelvo a empezar